El pitazo, juega por abajo, jugada preparada, va Viso, por abajo Juega Colo Colo ahí con Yesenia López, la pelota para la Javi Le pegó, balón en el área, ahí va Keier, le cae a la mía Campo, la Kami Booman que la pierde, le cae a Yanara Edo, cuidado, cuidado, le cae a Viso Ojo con Olave, pelota, nada, dice el juez, nada, y evitó el gol Olave estaba pero ahí a punto de desenfundar y la defensa cruzada atentísima En ese juego, ha ido jugando con Olave precisamente, inquieta la número 7 El centro para Viso, palo, y ahí gol Colo Colino En el cuadro del cacique, ahí está Yanara Edo, la mundialista, jugando de primera con López El balón para Álvarez, ojo con Colo Colo que se viene, se inserta en el área Sale la Nacha a gusto, vamos Nacha, gol de Colo Colo Llega la jugadora del cacique, va Coster a la marca, al centro, ojo Sigue Colo Colo, el centro, ojo con Viso que puede estar, la Nacha La Pisa juega para atrás, ojo, cuidado, que no la puede tomar la Nacha a gusto Se complica, baja Bigrés, ojo Viene Católica con arriagada, la deja para Torreal, va hasta en el área Páctico, Clau, noto una disposición a dominar el juego, a tener más posesión católica Ojo, cuidado que recupera Yesenia López, Yesenia López, ojo, le puede pegar Sí, saque de banda que hace Coster, le cae a Torrealba, le pega a Torrealba Le cae a Colo Colo, está Solave, que juega la cruza toda, excelente cambio Qué buen cambio, le va a caer a Colo Colo, va a Viso, otra vez el travesaño Abre las manos, como diciendo, por acá no vas a pasar Javi Igres que mete el pase en profundidad para Viso, aguanta la goleadora Ojo, la sacó Bien aguantado ahí, Coster, bien aguantado ahí Nuevamente el centro que, llovido, le cae a la jugadora Colo Colina Pasa la mitad de cancha y esta puede ser interesante Se viene Católica, Mígera y Cortés Se viene con Torrealba, Torrealba que aguanta El pase para Yamila, 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 Yamila Ojo que le cae a Olave, ojo que le cae a Olave Se mete al área Olave, la nacha gusto que sale Le engancha y lo saca, Coster, saquela Bien costa Juega largo la arquera de las Albas Ahí va Olave, sí, Olave, que quiere ganar línea de fondo La marca de la Javi Soto, el centro La nacha y gol de Colo Colo Volvemos nomás acá en San Carlos Apoyando a las cruzadas, 3 a 0 Santiago Buera, Edu Estoy pegado Cuidado, ojo, ojo que viene Colo Colo Cae la cuarta cifra Cae la cruzada Va Peña, ojo que le cae a Arriagada Le puede pegar Ojo con Gres La saca Coster, le rebota la jugadora Colo Colina No sale la pelota Juega Gres el balón que la cata Figueroa no puede sacar Y lo aprovecha Olave